En este vídeo te enseñaré cómo es que podemos comprar web de forma directa y lo mejor de todo sin tener que pagar comisiones, pero no sólo eso sino que también te explicaré cuáles son los métodos de pago que están aceptando, cuáles son las limitaciones y te lo demostraré yo mismo fondeando mi cuenta para comprar un Axie. Si es que vamos con el vídeo. Hace unas semanas hice este vídeo donde te enseñaba dos métodos para depositar en tu cuenta de Axie sin tener que pagar esas comisiones tan altas, pero he recibido muchísimos comentarios con gente que ha tenido dudas sobre cómo es la compra directa, sobre qué bancos acepta, qué tarjetas no acepta, qué hacer si tu transacción no se procesa, entre otras cosas. Así es que por eso decidí hacer este vídeo y sobre todo actualizar la información ya que están aceptando nuevas tarjetas y qué mejor forma que haciendo un depósito aquí paso a paso y que veas cómo realmente podemos completar esta transacción. Ok, como podemos ver ya estoy dentro de mi cuenta, en la actualidad tengo 5 Axies y justo ahora voy a depositar para comprar un sexto, ya que estoy por iniciar una serie en la cual te voy a enseñar a armar equipos bastante, bastante económicos, pero que se puedan mantener en un buen rango de copas. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y la próxima adquisición va a ser este pequeño tanque, el cual tiene un costo de 149 dólares, el cual usaré también para este equipo y que más adelante cuando hagamos la serie te voy a enseñar cómo es que funciona. Así es que vamos a depositar a nuestra cuenta para que veas el proceso paso a paso y que veas que realmente esto es 5 misiones. Como puedes ver tengo un saldo en la actualidad de 19 dólares con 76 centavos y lo que tenemos que hacer es dar clic en nuestra billetera de Ronin, después aquí nos va a aparecer las opciones para depositar, vamos a dar clic en este botón, después vamos a dar clic aquí en continuar y una vez que estamos aquí tenemos la opción de comprar el web directamente, podemos comprar a XS o SLP. También en esta ocasión me interesa comprar el web, vamos clic aquí y nos aparece la opción de compra, viene predefinido siempre en 100 dólares. Yo para esto voy a comprar 150 dólares y algo muy importante que tengo que mencionarte, tienen que entender que esta opción aún no está disponible para todos los países pero cada día se están agregando más países. Una forma muy sencilla de comprobar si tu país es apto para este método es dar clic aquí y nos va a desplegar automáticamente todos los países y te va a decir aquí la moneda en la cual lo podemos comprar. Si tú te vas hasta la parte de abajo te vas a dar cuenta que hay algunos países que aún no tienen ninguna moneda para comprar y es porque aún no se habilita esta función pero gradualmente lo van a hacer por eso es importante que esto lo estés revisando constantemente. En mi caso yo soy de México, aquí está México, nos seleccionamos 150 dólares, si damos clic en detalles nos va a decir que vamos a tener una pequeña comisión de 4 dólares pero créeme que al final el dinero te llega íntegro. Ok, le doy clic aquí y automáticamente va a comenzar la transacción. Si es la primera vez que vas a realizar una compra, a ti te va a aparecer la opción en registrarte a través de la plataforma llamada RAMP, que es la que se encarga de gestionar estas compras. ¿Qué es lo que va a pasar? A ti te va a aparecer aquí de registrarte ahora, vas a dar clic en registrarse y te va a pedir tres verificaciones las cuales vas a tener que hacer a través de tu teléfono. Te va a pedir el reconocimiento facial, una vez que aprobó eso te va a pedir una fotografía de un documento oficial de tu país, después te va a pedir que escanees algún comprobante de domicilio. Aquí algo que debes de tomar en cuenta, en ese comprobante de domicilio no tiene que ser completo, con que se vea tu nombre y el domicilio es más que suficiente porque una de las cosas más comunes que te va a pasar es lo siguiente, como podemos ver aquí tengo todos los correos de esta plataforma llamada RAMP, incluso algunas transacciones que ya se han completado, pero cuando yo intenté registrarme, la primera vez me marcó un error en el documento, por lo cual, voy a traducir esto, por lo cual me decía que volviera a enviar el documento. Es muy común que te vaya a pasar esto, que realmente intentes verificar tu cuenta de RAM y a la primera no te deje, incluso tengas que hacer dos o tres intentos o al día siguiente. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Primero, pues intentar dos o tres veces y si no al día siguiente volver a escanear tus documentos. Si aún así no te permite, observa que aquí te van a mandar un correo en el cual te van a decir que no pasó la verificación, pero que puedes entrar en contacto con el centro de soporte. Tú le das clic en este botón y automáticamente se va a abrir un chat del lado derecho. Es en inglés, pero con la ayuda de un traductor va a ser muy fácil que te puedas comunicar con ellos y que les expliques un poco la situación de que no te permite escanear el documento y lo que yo hice fue escribirles en el chat. Les dije que no estaba aceptando el documento y dentro del chat te da la opción de adjuntar algún archivo. Aquí les puedes mandar la fotografía de tu documento de identidad o tu comprobante de domicilio y ellos te ayudarán a verificarlo de manera manual. Una vez que se logra la verificación a través de RAM, que yo creo que es uno de los pasos más difícil, ya nunca más vas a volver a tener que hacer ese trámite. Incluso si tú ves, aquí ya me dice después que ya podía completar mi transacción y que ya habían hecho las verificaciones necesarias, porque sé que mucha gente se está quedando en esta parte en la cual ya sea la aplicación se traba o muchas de las veces no te acepta el documento. Si por algún motivo no te llega a ti este correo, aún así hay una opción también de comunicarte con ellos. Nuevamente regresamos a este punto y también aquí te aparece este botón que dice chatea con nosotros y es lo mismo. Se abrirá un ticket en el cual les vas a explicar tu problema y te van a ayudar con ese proceso de verificación. Ahora suponiendo que ya hiciste el proceso de verificación en RAM, ya te aceptaron. Esta verificación puede tardar unos minutos, a mí me tardó aproximadamente 15, pero una vez que ya está hecho podemos proceder con la compra. Algo que yo mencioné en el vídeo anterior era que por lo menos en México solamente estaba aceptando pagos con tarjetas de Scotiabank o HSBC, pero en la actualidad he hecho yo dos compras más usando la tarjeta de Santander y esto es importante porque sé que en la mayoría de países existe este tipo de banco y te tengo que decir que ya lo está aceptando y algunos me preguntaban qué tipo de tarjeta utilizaba. Yo uso esta, es una Santander tradicional, incluso en esta parte tiene la leyenda que dice tradicional, es Mastercard y con esta no he tenido ningún problema. Cuando grabé el primer vídeo esta tarjeta me la había rechazado, después me comuniqué con el banco y me dijeron que no había ningún problema y después hablé con los de RAM y me dijeron que gradualmente agregarían más bancos, así es que intentara nuevamente en algunos días, lo hice y la compra ha pasado, así es que vamos a hacer la compra justamente ahora de estos 150 dólares con la tarjeta de Santander. Damos clic en procesar, confirmamos que sea nuestra billetera de Ronin, damos clic en este botón, elegimos la tarjeta, en este caso la Mastercard, como te puedes dar cuenta aquí nos dice 0 dólares de comisión, damos clic en procesar nuevamente, verificamos los datos y comprar ahora. Aquí en esta parte nos pide el código de seguridad que son los tres dígitos que vienen atrás de nuestra tarjeta, los ingresamos y damos clic en confirmar y pagar. Ahora se abrirá esta ventana en la cual nos va a pedir un código el cual nos va a llegar a nuestro teléfono el cual tenemos registrado en Santander, lo ingresamos y le damos clic en este botón de activar y lo hemos hecho. Como puedes ver se ha realizado la transacción y ya podemos tener el web disponible en algunos segundos. Como podemos ver tengo 19 dólares y acabo de depositar 150, voy a actualizar esta página y como te puedes dar cuenta ahora tengo 170 dólares, lo que quiere decir que no pagué ni un solo centavo de comisión para poder depositar a mi cuenta directamente sin tener que pasar por ningún intermediario. Así es que ahora sí podemos proceder a comprar a nuestro pequeñín. Clic en comprar, confirmo mi compra y listo. Ahora soy dueño de este pequeño Axie, el cual me servirá para la serie de vídeos que estoy preparando para todos ustedes. Así es que te invito a que tú también intentes fondear tu cuenta de esta forma para que evitemos estar pagando de más, ya que anteriormente cuando querías fondear tu cuenta tenías que considerar por lo menos 50, 60 dólares en comisiones, lo cual ahora podemos omitir y simplemente enfocarnos en elegir a nuestros Axies. Obviamente esto no es apto para todos los países, pero estoy seguro que este vídeo ayudará a muchísima gente y también te invito a que constantemente estés revisando dentro de Ronin a ver si tu país ya es apto y recuerda que gradualmente estarán aceptando diferentes tipos de tarjeta o métodos de pago. Así es que espero que en verdad este vídeo te sea de ayuda ya sea ahora o en un futuro. Además recuerda que en un próximo vídeo te estaremos diciendo la mecánica para poder ganar una beca de Axie Infinity. Si es que si no te la quieres perder te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Sin más por el momento yo me despido y te veo en un próximo vídeo. Cambio y fuera.